Y los refugios para desamparados en el condado de Miami-Dade están abarrotados. Sí, por esta ola de frío, por supuesto. Vamos a pasar con Carla de Castro a ver qué más nos puede decir de esto. Gracias, así es. Realizamos un recorrido por algunos de los refugios del condado Miami-Dade para averiguar cómo están recibiendo a la gran cantidad de desamparados que buscan desesperadamente protegerse de las bajas temperaturas. La ola de frío que llegó a Florida desde este miércoles y que se extiende hasta este sábado ha puesto en alerta a los refugios del condado Miami-Dade, los cuales han tenido que ampliar su capacidad de camas para recibir a un mayor número de desamparados que buscan abrigo. Chapman Partnership, North, Camilo's House y Miami Rescue Mission son algunos de ellos. Nosotros pudimos, empezando la primera noche del miércoles, acudirle espacio a 44 personas Aumentamos el número a 50 personas el día siguiente, pero anoche fue 64 personas Todas las noches tenemos un promedio de hasta 58 personas que podemos recibir. Anoche tuvimos 50 personas que se quedaron aquí en el centro porque estaban las condiciones bastante frías allá afuera. El día anterior fueron 48 y hoy estamos esperando lo mismo, entre 50 y 60 personas. En nuestro recorrido nos encontramos con Santos, un nicaragüense que lleva años como indigente sin ver a su familia, pero que a pesar de su soledad y precaria situación, no pierde la fe ni el buen humor. Pero estoy muy agradecido a Camilo's House porque nos ha albergado en los peores momentos de nuestra vida. Las malas y las buenas nos ha dado Camilo's House. La emergencia propicia que los desamparados se unan a los programas que ofrecen esas instituciones y así abandonen las calles definitivamente. Sin embargo, hay algunos que se rehúsan a recibir dicha ayuda y es que para los llamados indigentes crónicos, las calles son sinónimo de libertad. No tenemos unos colchones, pero bueno, algo que nos regalan, lo ponemos para dormir y gracias a eso pues pasamos los días aquí hasta ver cómo se resuelve esta cosa. Según Homeless Trust, en el último censo publicado en enero de 2017, en el condado Miami-Dade hay más de 1,100 indigentes. La mayoría de ellos se encuentran en la ciudad de Miami. Y si usted quiere ayudar a alguna persona sin hogar, puede hacerlo llamando al número que ven en sus pantallas o visite la página web homelesstrust.org. Soy Carla de Castro para América Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Y aquí al lunesículo 15 Gracias.